Gracias Federico, así es, vamos al segmento Usted de qué opina. Y la pregunta directamente esta mañana es para las mujeres. ¿Cómo es el hombre ideal para las salvadoreñas? ¿A qué influye más, el físico o la personalidad? Vea las respuestas. ¿Cuáles son los rasgos más importantes que buscamos en los hombres? Que seas un poquito alto, ¿verdad? No tan gordo. Que esté saludable también. Que ser hermoso, encantador, no sé. ¿El hombre ideal para las salvadoreñas, cómo será? No, no hay hombre ideal. Quizás el que tenga mejores sentimientos, quizás, aunque sea fellito, vea. Algunos lo han encontrado, es lo que soñaron y lo que les tocó. Es chelito, ojos claritos y pelo rojo. Ah, ¿y alto o chiquito? Sí, no, alto. Ah, sí, ese es el hombre ideal. Sí, él es el que me tocó. Alto, inteligente. Guapo no, pero para mí sí. Ah, pero mejor, así nadie se lo ve. Cabal, no, y aún así lo ven. Altos, rubios, ojos verdes, musculosos son los hombres que las novelas y las películas nos han mostrado durante muchos años. Pero en la realidad parece que las mujeres se fijan más en los sentimientos. Tienen que ser honestos, sinceros y que siempre esté ahí cuando uno le necesite. Y que a uno les interese y los hijos también. Ese es el hombre ideal. Y al consultar al sexo masculino, tienen opiniones diversas de lo que creen ellos que las mujeres buscan para que lleguen a ser el soñado. Que hay unas mujeres que buscan con bonita apariencia, que vistan bien, que calcen bien. Otras buscan que sea más sencillo, humilde en su forma de vestirse. Que sea cariñoso, que sea amable, que sea atento, que se preocupe por ella. Y que sea una persona que la respete sobre todo. Romántico más que todo. En el interior más que todo a veces. Es lo que cuenta para alguna, pero no para todas. Un hombre leal, caballeroso, inteligente, cariñoso, con alto sentido del humor, se convierte por mucho en un hombre ideal. El físico queda en segundo plano, según las opiniones. Aunque si el destino le regala a uno un hombre guapo, seguramente nadie se enoja. Para TCS Noticias, Andrea Navas.